Siempre sentiste la necesidad de gozar del dolor Pero no sientes nada si este no se refleja en mí, mirada Pero no sientes nada si este no se refleja en mí, mirada En mí, en mí, en mí, mirada Hay algo en mí, que asusta a los demás Hay algo en mí, difícil desmitir Oiga sus palabras recumbando en el fondo de tu alma Él estuvo presente en tu nacimiento y te espera En el infierno Él estuvo presente en tu nacimiento y te espera En el infierno En él, en él, en el infierno Hay algo en mí, que asusta a los demás Hay algo en mí, difícil desmitir Hay algo en mí, que asusta a los demás Hay algo en mí, difícil desmitir Hay algo en mí, difícil desmitir No, 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 no Gracias.